...más modelos. ¡Adiós, Cristina! ¡Sea como yo, Cristina! Me falta de uno o dos. ¡Qué malas cosas! ¡Bien, nada! ¡No, no, no! ¡Porque es que yo, por favor! ¡Qué bien! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué te está? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!